El ambiente en la convención liberacionista en Pérez Celedón no calentó en varios centros educativos que se establecieron como juntas receptoras de votos. SN Sur Noticias hizo un recorrido por varios puntos y pudo corroborar que el ambiente durante el día fue bastante frío. Por ejemplo, en Palmares el ambiente estuvo así. En Pedregoso durante la mañana, así. En el Hoyón donde había una mesa de votación el ambiente fue completamente frío. En el Liceo Unesco donde estaba la mayor cantidad de mesas electorales fue calentando durante el día. Y en la Escuela Villa Ligia fue uno de los sectores que más tuvo presencia de votantes. Las calles lucieron como un domingo normal. Los votantes aceptaron que esperaban más movimiento. Por lo que veo muy frío, veo muy poca gente. Yo me imaginé ver muchísima gente aquí y hay muy poca por el momento. Mucho movimiento no se ve de momento, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el que no vota no tiene derecho a opinar, entonces lo más importante es venir a ejercer su opinión por medio del voto. Digamos una etapa de acomodo, las mesas van arrancando, a la gente le gusta venir a votar temprano, entonces se hace a veces un poquillo de complicado proceso, pero ya poco a poco se va acomodando el asunto. Con la victoria de Antonio Álvarez de Santi las personas tienen grandes esperanzas de un mejor país. Y lo mejor que puede ser para nosotros ahora, estamos muy mal con este que tenemos ahora. Espero que haya muchos cambios, porque el de ahora nada que ver, entonces yo espero que Liberación Nacional levante otra vez. Que hayan cambios bastante positivos. Un domingo de convención liberacionista que tuvo ingredientes como la lluvia y hasta un temblor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!